La imagen de mi persona, porque me involucran en una llamada telefónica donde se dice que hablo con el gobernador Padres, con quien yo tengo más de cinco años de no hablar por teléfono con él, y donde se habla de dinero para la campaña de Ricardo Anaya. Yo soy integrante de la planilla de Ricardo Anaya. También ahí se habla de un señor Arturo Alvarado, que me parece su secretario particular del gobernador de Sonora. Yo no lo conozco. Jamás he oído hablar de dineros y financiamiento de la campaña alrededor del comité de Ricardo Anaya. Así que bueno, edité este boletín. Dice, en relación con los audios que publica hoy Reforma, de supuestas llamadas mías al gobernador de Sonora y a miembros de su equipo, me permito manifestar. No hice ninguna de esas llamadas. Los audios no corresponden a mi voz. Nada de lo que se dice ahí es cierto. Ya que Ricardo Anaya ni estuvo varios días en Sonora, ni visitó varios municipios, ni viajó en vuelo privado. La visita se concentró únicamente en Hermosillo y Ricardo viaja en vuelos comerciales. No hay ningún espectacular de la campaña ni en Sonora ni en ningún otro lugar del país. La campaña de Ricardo Anaya ha sido austera, estrictamente apegada a los topes de gastos establecidos, y ninguna autoridad emanada del partido ha participado en los eventos ni en su organización.